¿Qué es la temporada de incendios forestales? Los responsables de atender, primero son los pequeños propietarios, después es el municipio. En atención a esos nuevos lineamientos estamos buscando la manera de capacitarnos, de capacitar a nuestra gente. Nos juntamos previamente algunas dependencias que inciden en este tema, precisamente para buscar equipos, equipos de trabajo, de respuesta para nosotros atender de manera pronta y con capacidad los incendios que se puedan presentar. ¿A qué dependencias están participando y a cuántas personas están participando? Está Protección Civil con aforo por el Estado, por la Federación, Recursos Naturales, está Semarnat, está también Servicios Públicos, Protección Ciudadana, Medio Ambiente. Entonces, como les digo, sí son algunas dependencias y ellos pusieron a disposición gente, gente que se quiere capacitar y que también conjuntamente estamos formando ese equipo de respuesta. Sí, mira, con el tema de las organizaciones sociales sí hubo una respuesta ya después de que se asignaron los montos de apoyo. Entonces, sí hubo por ahí algunas respuestas, algunas inquietudes. Desgraciadamente no hay más recurso para poder permear a otras que quedaron fuera, pero estamos trabajando y teniendo diálogo con ellos, ¿verdad?, para poder ver en qué otra forma se les puede apoyar. A veces podemos apoyar también en la coordinación con las otras dependencias, ¿verdad? Depende al giro que tengan las organizaciones sociales y a través de algunas de las direcciones podemos apoyar a esas organizaciones que quedaron fuera. El padrón de 134 subió a 159 de los beneficiados. Sí hubo un reacomodo en los saldos, en los montos que se les asignaba, ¿verdad?, casi todos, bueno, el mismo monto que traíamos de 600 mil pesos mensuales se fue redireccionando y hubo algunos ajustes, muchos a la baja, desgraciadamente, ¿verdad?, pero seguimos atendiendo estas organizaciones. Gracias. Gracias.